¡Ay! Con tanta blazing, con tanta underrocks y tanta paleta de W7, está todas las redes sociales revolucionadas y a veces no saben ni qué comprar ni qué no comprar y es que es una marca que además tiene un montón de años, tiene por lo menos 6 o 7 años y ahora se ha vuelto viral totalmente ¿Qué coño tendrá W7? ¡Hola, hola! Me llamo Iris por si no me conoces y este canal es Volver a Sentirte To Guapa Vamos a conocer los productos que tengo de la marca W7 porque se ha vuelto viral en internet completamente y en redes sociales y todo el mundo está comprando productos de esa marca ¿Por qué? Porque tiene clones de marcas muchísimo más caras, que son productos bastante accesibles por 5 euros más o menos encuentras una paleta bastante decente pero vamos a conocer si esta marca siempre ha sido así o no ha sido así porque el primer producto que tengo de esta marca data de hace 6 o 7 años así que si te quieres quedar a conocer los productos que tengo en la marca y mi opinión sobre ellas yo no dejaría de darle al... o sea, que no le des al stop, vamos leche, no le des al stop Bueno, como te he comentado, esta marca la conocí yo hace 6 o 7 años, ¿vale? al comienzo de este... de este vlog, bueno, de este vlog, del vlog que da a este canal, vamos fue gracias a un sorteo de una web que ahora actualmente no existe, ¿vale? de una web que vendía cosmética y maquillaje y gané un sorteo donde se incluía una paleta de esta marca, ¿vale? es la paleta TUS Company, es esta mini paleta pequeñita que tiene 4 tonos y, bueno, también tenía una... tenía un pincelito que este... en este caso el pincelito lo he quitado son 4 tonos en tonos bronce, en tono... todos son con brillitos y... vamos a ver su pigmentación cuando te enseñe una paleta te voy a enseñar a lo mejor 2 swatches o así tampoco te voy a enseñar muchos más porque sabes que siempre los ves en la web, ¿vale? es como un tono marroncito y también un tono... vino, ¿vale? tono morado así vino como ves, tienen una pigmentación bastante buena muy, muy aceptable para ser una marca low cost desconozco si esta paleta sigue estando en venta yo creo que no, yo creo que esta paleta ya no se vende de hecho se vendía en un set de la paleta y una máscara de pestañas que, la verdad, cuando lo usé hace 6 años pues hacía las pestañas bastante... las alargaba bastante, ¿vale? y las separaba un poquito por lo tanto yo creo que esta paleta de W7 está bastante bien son sombras que no son muy, muy tizosas son muy... son muy pigmentadas y además son muy sedosas por lo que esta paleta yo sí que la recomiendo de la marca paleta TUS Company de W7 en ese mismo sorteo gané otro producto que se ha vuelto un poquito viral es el colorete África es este colorete, ¿vale? es un bronzing powder en realidad porque es un bronceador que tiene... a imitación de los de Benefit tiene esta brochita que sí está usada, chicas, está usada no me echéis la bronca, está usada ¿vale? de hecho lo utilizo mucho con esta... con la brocha y es de esta manera como ves tiene un tono rosado un tono bronce más clarito y un tono bronce más oscuro yo lo utilizo todo en su conjunto y de hecho actualmente lo llevo y el tono en su conjunto es este es un bronzer que brilla ¿vale? y da bastante luz ¿vale? y me gusta tiene una duración bastante buena casi todo el día por lo que a mí este producto en este caso me encanta ¿vale? este producto es uno eso, como te he comentado de los primeros que tenía de la marca me gusta muchísimo y sigo utilizándolo a día de hoy de hecho hoy lo llevo en este maquillaje siguiente producto WW7 el Africa Multi Bronzer Face Power tiene 8 gramos y pone que 12 meses de duración pero bueno a mí esto me dura llevo 6 años con él igual que con las sombras y no me ha pasado absolutamente nada el siguiente producto que tuve de la marca son unas brochas de hecho me las envió Primor y recuerdo que al final no hice ninguna review solo salieron por ahí en productos que no me han gustado por una de ellas que es una de las que tengo y bueno si me la envió la marca no he hablado de ellas a veces si chicas a veces hay colaboraciones que al final no acabas hablando por unas causas o por otras ¿vale? yo solo tengo estas 3 actualmente he regalado algunas de ellas ¿vale? tengo estas 3 te voy comentando esta es una brocha de polvos y esta brocha es la que salía no me ha gustado solo por una sencilla razón la verdad es que para aplicar está muy muy bien porque es muy gorda muy tupida y casi con un plis plis das para todo el rostro lo que no me gusta de ella es que pesa un poquito yo busco brochas que no pese actualmente no me importa este tipo de brocha pero hace un par de años si que me importaba hace 2 o 3 años si que me importaba porque dejé de tomar un corticoide ¿qué me pasó? pues que los músculos no los tenía decentes no tenía musculatura ni en los brazos ni en las piernas por lo tanto en la mano cada vez que cogía algo con peso pues la muñeca me dolía si puede parecerte una tontería que simplemente esto apenas pesa pero para mi si que pesaba por lo que el juego de muñeca que hay que hacer no me lo permitía hacer porque me dolía muchísimo la muñeca actualmente no me importa y de hecho esta la suelo utilizar bastante porque vas super rápida con ella la siguiente brocha o pincel mejor dicho del que te voy a hablar es este pincel de lengua de gato ¿vale? que yo este pincel lo utilizo principalmente para aplicar sombras en crema ¿vale? este tipo me gusta solo para aplicar sombras en crema muchas veces aplicar sombras en crema con el dedo ¿vale? es lo que solemos hacer muchas tú, yo y casi todo el mundo pero es más cómodo hacerlo con el pincel este pincel me gusta para eso para aplicar sombras en crema por lo tanto este pincel pues bueno está bastante bien ¿vale? es un poquito durito y para la aplicación de sombras en crema a mi me gusta muchísimo y la siguiente brocha o pincel he tenido mucho amor odio con ella porque también la nombré como odio hace unos años y porque no he sabido cogerle el truquillo o si he sabido pero bueno es esta brocha tipo biselada así raramente ¿vale? es cierto que es muy muy suave ¿vale? y justo da para el colorete ¿qué pasa? que a veces en el colorete tienes que hacer así así ¿vale? para poder coger producto entonces se hace un poquito incómodo en ese aspecto pero para aplicar la verdad es que viene bien hoy lo he usado para comprobar otra vez por qué no la usaba o por qué si la usaba el pelo es muy muy suave y para aplicarla está bastante bien para limpiarla es un poquito más coñacico porque como tiene poco espacio de la virola al pelito pues bueno tienes que hacerlo con muchísimo cuidado ¿vale? pero es un tipo de brocha que yo no la hubiera comprado porque ese tipo de brocha no la suelo comprar pero ya que la tengo pues la utilizo de vez en cuando el siguiente producto que tengo de la marca me lo envió y alza de o nuku nuku de pero qué cosa más bonita un besito desde aquí guapa y es esta paleta de W7 claro es la marca de la que estamos hablando que se llama In The City es una paleta que hace imitación a las naked pequeñas las naked basics de Urban Decay pero no tiene nada que ver de hecho en la parte trasera aparecen los ingredientes y aparecen supuestamente las sombras que contiene que tampoco tienen nada que ver porque este tono aquí parece un naranja otro naranja y luego lo abres y aquí no hay naranja que valga vale son todos tonos new tonos tierra vale la paleta es muy sencilla el pack a key in es muy muy sencillo vale esto es de plasticucho vale una caja de metal y abres son todas sombras mate algunas un poquito tizosa es cierto y alguna me habéis dicho cuando le he enseñado en Instagram que era una cacurria de paleta bueno yo no estoy de acuerdo vale en que sea una cacurria de paleta esta paleta la he utilizado para realizar este maquillaje pero solo he utilizado dos sombras en este caso he utilizado esta oscurita que es un marrón mate muy oscuro y la primera que es un tono beige no llega a ser vainilla mate vale la he utilizado en la cuenca del ojo la mate o sea la beige y la oscurita para el el degradado entre dorado y el otro marroncito me parece que son si son algo tizosas pero si que pigmentan vale de hecho muchas veces lo que pasa con las sombras mate es que cuestan pigmentar más que las otras sombras satinadas te voy a hacer un ejemplo vale cierto son bastante polvorientas es lo malo de ellas vale he cogido las dos del centro y son estos dos tonos que si lo ponemos aquí como ves si que pigmentan vale a ver una cosa que quede clara no puedes pretender que una paleta de 3 euros te pigmente como una de urban decay que te cuesta 30 eso nunca vale tened en cuenta que son sombras low cost que son tizosas si son tizosas que el packaging es menos bonito pues si el packaging esto es plasticucho vale es como bueno no es plasticucho es como vale estoy dejando aquí las uñas clavas es como foam de ese uy que viene habla foam bueno como foam de ese vale no va a ser igual pero creo que para diario este tipo de paleta está muy muy bien la verdad es suelta polvillo si es cierto suelta polvo pero para ser sombras mate yo creo que está bastante bien el siguiente producto se ha vuelto también viral o se volvió viral hace unos cuantos meses son los banana dreams luz powder vale son estos polvos que son como no llegan a ser amarillitos bueno son casi amarillitos vale pero no llegan a ser un amarillo así potente y son para fijar el maquillaje estos fijan el maquillaje la verdad para fotos quedan bien no saltan no sale amarilla el rostro ni amarillo el rostro ni nada de eso pero este tipo de polvos son un poco coñazo de utilizar entre tú y yo te lo voy a decir así porque tienes que quitar la pegatinita esta que tiene vale tiene aquí una pegatinita tienes que quitarla entonces ya aparecen los los agujericos tienes que echar el producto en la tapadera cierra la pegatinita y esto esta pegatinita al final se acaba por por estropear y demás y estos son los polvos son estos vale son casi amarillos no llegan a ser amarillos del todo es este polvo y la verdad es que sellan bastante bien el maquillaje lo que me gusta de ellos es que aunque sean amarillos no difiere el tono de tu piel vale no cambia el tono de tu piel o sea que se queda igual y a lo mejor para las que tenéis la piel clara pues bueno no sé yo como os irá lo que no me gusta de ellos es que este tipo de formato me parece un auténtico coñazo me parece que al final se acaban estropeando se acaban estropeando los plásticos y demás y al final este producto por ejemplo no sirve para llevarlo de viaje porque acabas estropeándolo lo que yo hago es comprar unos tarritos más pequeños que tienen un un igual que esto pero que se gira por lo tanto lo dejas cerrado siempre vale el precio creo que eran 4 o 5 euros no más y lo malo mira que si tienes producto tienes que volver a echarlo aquí total que manchas el cacharro etcétera etcétera y al final se acaban súper manchando tienen 20 gramos o sea esto da para una vida entera y 18 meses de duración creo que es un buen producto pero que en su uso es un poquito más coñazo vale es igual que los de Essence que también son así pero este tipo de productos porque no son un poquito coñazo que le vamos a hacer y eso mismo son un poco coñazo este tipo de productos para usarlo pero como te digo no está mal no acartonan la piel no dejan la piel con restos o por ejemplo que aquí se te empieza a quitar que a veces eso lo odio de esos productos y de hecho yo los llevo en este maquillaje y como verás el rostro me ha quedado bien y vamos con el último producto de la marca uno producto que se ha vuelto viral que ya os lo he enseñado de hecho te dejo por aquí el enlace al vídeo que creo que hice un vídeo sobre él sobre ella mejor sobre esta paleta es la paleta Blassing que hace o intenta imitar a la Naked Heat de Urban Decay vale vamos a abrirla es igual de lata que la anterior si se quiere abrir y es exactamente del mismo estilo vale tiene esto como digo yo foamy y demás tienen estos tonos preciosos y la pigmentación es bastante buena aceptable de hecho voy a coger una sombra satinada y una mate para que lo veas vale si son un poquito tizosas vuelven a ser un poquito tizosas menos que las de menos que la paleta anterior vale y las mates pigmentan bastante bien ya sabemos que es que con las sombras mates a veces nos volvemos locas vale aunque las satinadas por bueno siempre pigmentan muchísimo más yo esta paleta la compré a 3,99 la compré en oferta y actualmente creo que vale 5,49 sigue pues como te he dicho el mismo estilo que el anterior pues si sigue el mismo estilo que la de In The City igual y por detrás también aparecen los tonos en este caso los tonos que si que aparecen en la en la pegatina pues son acorde con lo que hay dentro no en cambio esta que es que esta lo veías por detrás y parecía que tenía otros tonos vale entonces en este caso si que es acorde ¿cuál me gusta más de los dos? bueno me gusta más esta en el sentido de que son tonos son más tonos son de diferentes acabados y esta solo tiene acabados mate esta es un poquito más más tizosa que la otra pero al igual los tonos si que se notan vale hay pues eso estos tonos son muy muy parecidos entonces muchas veces pues no se van a mucho a diferenciar en el en el párpado vale y esto pues bueno como os he dicho tiene unos tonos preciosos vale y creo que es súper bonita bueno guapas hasta aquí mis productos de W7 me gustaría saber que productos tienes de la marca cuáles te gustan o cuáles te gustaría conseguir y si crees que merece la pena la marca o no ya sabes que es una marca low cost que se vende principalmente en primor y que está teniendo mucho auge porque tiene paletas que son clones de marcas más caras de alta gama gracias por estar aquí como siempre un dedito para arriba si te gusta un dedito para abajo si no te gusta y en comentarios porque por aquí tienes vídeos de mis compañeras relacionados con este y un besazo súper súper gordo hasta el próximo vídeo y chao